Lo que callamos las mujeres. No, pues, híjole, Julia, sí está bien padre tu vestido, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. ¡Ay, niña, con cuidado! Deja las vueltas para el día de tu baile, ¿eh? A ver si te clavas los alfileres. Oiga, doña Sol, ¿le podría hacer un descuento a mi amiga para que lleve algo bonito ese día? Es que ella es una de mis damas. Julia, ¿qué? No se pierde nada con preguntar. Ay, niña bocona, ¿eh? Sí, ándale, ve a quitarte esto y cuidado con los alfileres, con cuidado. Te ayudo a bajar. Pues, sí podría hacerte algo porque tengo ahí una tela que una clienta me la dejó porque me quedó mal. Si la quieres... ¿Se la va a regalar? En esta vida no se regala nada, niña bocona. Si la quieres, puedes venir a ayudarme algunas tardes a coser. Y entonces aprendes algo y me la pagas, ¿sí? ¿En serio? Claro que sí, niña, voy a buscarla. Al Chucho se le va a caer la baba cuando te vea. ¿Al Chucho viene? Sí, me acaba de decir Rulo. Ay, hasta ahorita me avisas. Ay, bueno, por ahí ha de estar, la voy a buscar. Ay, tú ya deja de estar pensando, ¿eh? Así que ya no me quiten, se me quiten el tiempo y vete a cambiar, ¿eh? Ay. A ver, agárrate una quesadilla. Sí, pero comes bien, ¿eh? Porque no las hice así en balde. Ay. Ándale. Oye, ¿quién crees que ya regresó a la ciudad? Pues, ¿quién? El Chucho. Ay, Fabi, ese nada más te hace llorar. No, me hacía llorar cuando tenía 14, pero pues ahorita ya tiene 17, ya está madurito. Ay. Me vas a entender después cuando entiendas lo complicado que es el amor. ¿De qué hablan, eh? Que nomás entro y se quedan calladitos. Hola, mamá. No, mamá, ¿cómo crees? Apágame ese relajo que tienes ahí, por favor, Fabiola. Vengo bien cansada. Ay, dos horas se tardó el micro en pasar, ¿eh? Dos horas. Mira nada más cómo traigo los pies todos hinchados. Híjole, dos gotitas de agua y se ataruga toda la ciudad. Mamá, va a haber una junta para los papás. Me dijo la maestra que ojalá pudieras ir. Sí, mija, dile que sí, que con mucho gusto. No más que a ver si ella va a limpiar el gimnasio, ¿no? Mira, Lore, no te pongas triste. Le podemos hacer como muchas veces le hemos hecho, que yo voy en vez de mi mamá. ¿Vale? Oye, ma. ¿Qué? Es que te quería pedir un favor. Es que fíjate que me nombraron dama de los 15 de julia y pues yo ya conseguí la blusa, pero me falta dinero para los shorts porque voy a bailar. Nomás no entienden ustedes, ¿verdad, Fabiola? Apenas sí puedo juntar lo de la renta. ¿Qué no? ¿No te das cuenta que no tengo dinero? ¡No el Ana! Perdón, mamá. Amiga, te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Espérame, ahorita te enseño. Pero córrele porque si no vamos a llegar tarde a clase. Sí, ya voy. Te conseguí la tela para el short. ¡Guau, amiga! Está increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi madrina te la regaló. Ya nada más hay que ir con Doña Azul para ver cuánto nos cobra. Ay, no, pues qué chido. Muchas gracias, ¿eh? ¿Sí te gustó? Ay, muchísima, amiga. Muchas gracias. Vámonos ya porque si no, ¿vamos a llegar bien tarde? Ay, no, 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 dejan entrar. ¡Julia! ¡Ven acá! ¿Es ese Chuchu? Sí, te dije que iba a venir. ¡Ven, vente, ya! ¡Órale! ¡Ven, vente, ya! No he dejado de quererte. ¿Y qué estudias o qué? La secundaria, todavía no la termino. Ay, bonita, les quedó la pachanga. Nos vamos a divertir y vamos a bailar. Ay, Marcelita, ¿quién te invitó? La gente está bien chida, estos votos. Me gustaron mucho. ¿Ah, sí? Pero pues un de hombre, ¿eh? Ay, ¿qué tiene? Yo quiero unas asfixas. Órale, va. Te la regalo, pero con una condición. ¿Cuál? Esa es mi novia. Uy, no, pues eso. ¿Quién sabe? Desde que te fuiste, ni de tu cara me acostaba. Ay, sí. ¿Me soñaste? Pues a ver, te fuiste mucho tiempo. Ay, hola. Yo te quiero muchísimo. Dame otra oportunidad. Ay, pues me dijo que estaba bien enamoradote y que nunca había sentido eso por nadie más, en serio. A ver si es cierto. Luego se te va a ir otra vez. No, me dijo que un primo le consiguió trabajo acá y que ya no se va a ir ni nada. No te hagas, mana. Lo que el chucho quiere es que aflojes. Ay, no. Pero sí me dijo que quiere que, pues, vayamos en su carro a dar una vuelta por ahí. Sí, ni carro tiene el chucho. Te estoy viendo la cara, ¿eh? Estás bien enamoradota. No, no estoy enamoradota, pero... Lo que estaba pensando es que al rato fuera a mi casa porque, pues, Lore tiene deportes, mi mamá nunca está. Acuérdate de mi prima, la güera quedó bien panzona. No, mana, ¿cómo crees? No, yo no quiero eso, pero sí quiero estar un rato solas con él, la neta. ¿A qué te digo que no así, sí? Bye. Espérate. Nada más déjalo que te acaricie. No aflojes, mana. En el norte me acordaba muchísimo de ti. De tus manitas. De tus labios. Promete que nunca vas a volver a irte. Te lo prometo. Además, sin ti los días no son iguales. Se me pasaba uno tras otro. A mí también me pasaba lo mismo. Así es el amor, ¿verdad? Así es el amor. Chucho, es que nunca lo he hecho. A ver, pero yo sí. Te dije que te voy a cuidar, te voy a proteger y todo va a estar bien, ¿no? Ya te lo había dicho. ¿Qué es esto? Es de mi hermana. Es que dormimos juntas. ¿Qué es esto? Pero es que, ¿qué tal que quedo embarazada? A ver, amor, va a ser un ratito y va a ser poquitito. Ya habíamos quedado, ¿no? A ver, ¿tú entiendes lo muchísimo que te amo? ¿Sabes lo feliz que marías? ¿Sí lo entiendes? Yo también te amo. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cállate! Mucho cuidadito con lo que andas haciendo, ¿eh? No me vaya yo a enterar de alguna tontería o que andan hablando mal de ti. No, mamá, no te preocupes. Nomás acuérdate que tú eres el ejemplo de tu hermana. Sí, está bien. Yo sé que soy su ejemplo, pero tampoco tiene nada de malo estar enamorada, ¿eh? Sí, sea ridícula, Fabiola, por favor. Así pensaba yo cuando era chamaca. Pero mira, nomás naciste tú, se acabó el amor. ¿O dónde está tu papá? A ver. A ver, ven a terminar esto, sí, que me tengo que ir. Ahí voy. Agárrele bien. Ay, no. Gracias, Lala. Te lo hago. Con cuidadito las dos, ¿eh? Sí. No le hagas caso, Fabi. Yo sé, Lala. Te dejo bien fiar la trenza, ¿eh? La voy a hacer. ¿Cuánto te dio esta ecuación, mana? Qué copiona, ¿eh? Es que a mí me salió otra cosa. Odio las matemáticas. A mí me encantan, ¿sabes? Pues explícame. Pues sí te explicaría si fuera por mí, pero ya me tengo que ir. Chicho quedó de venir por mí, pero pues no llega. Te dije que te hubieras cuidado con eso. En cuanto a los hombres les das lo que quieren, se olvidan de ti. Ay, suenas igual que mi mamá. Pero ¿sabes qué? Si hice lo que hice fue porque yo quise. No por darle el gusto a nadie, ¿ok? ¿Estás bien? Sí, nada más me mareé del coraje. Adiós. ¿Qué tienes? Nada, doña Sol. ¿Por qué? Porque parece que trae chinches en las patas. No, por nada. Se me hace que andas esperando la llamada del novio, ¿verdad? No te hagas. No, pues la verdad sí. Ay, yo a tu edad era bien parrandera. Me encantaban los muchachos, ¿qué te crees? Oiga, doña Sol, ¿usted cree en el amor? Ay, claro. Llevo 40 añotes casada. Estoy muy contenta con mi viejo, ¿eh? Ay, pero eso sí, ¿eh? Los príncipes azules no existen. Pues es que yo he hablado de eso con mi mamá y ella dice que el amor es solo para tontas. Y pues yo estoy enamorada, pero no soy tonta. Solo que pues sí siento bonita, la verdad. Pues seguro tu mamá se preocupa porque eres chiquita, ¿eh? Pero el amor no es nada más sentir bonito. El amor es difícil. Y luego es duro la decepción. Hay que ponerse muy lista porque el amor de adeberas es un compromiso. No, pues sí, yo sé. Ay, ¿qué vas a saber? Si ni tus calzones sabes lavar, hombre. Ya aprenderás. Ay, doñas. Y luego cuando pasan los años y uno voltea para atrás y dice uno, qué taruga, ni una lágrima se merecía. A ver, espérame, doña. Bueno, ¿qué pasó, Chucho? ¿Dónde estás? Te estuve esperando afuera de la escuela, pero nunca llegaste. ¿Qué? ¿Qué haces en Tijuana? Ya no llores, Fabi. Vas a ver que va a regresar. Ojalá todo fuera así y tan fácil. Si no es por eso. Llevo un mes que se fue y ni sus luces. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estoy metida en un problemote, Lore. Me quiero morir, ¿sabes? ¡Morir! Fabiola, Lore, apúrense, se les va a hacer tarde. Lore, por favor, no digas nada. Por favor. Sí, te lo prometo. Pero nos tenemos que ir a la escuela. Ándale. Ten. Órale, levanta a ti. Apúrale. Y ahora tú, ¿qué tienes? Ay, ¿cómo que nada? Te conozco, Fabiola. Es por el chucho, ¿verdad? Julia. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Qué? Ay, no manches. ¿Qué vamos a hacer? Pues es que no sé. La neta, estoy muy angustiada. Mi mamá lo primero que va a hacer es correrme de la casa. ¿Y yo qué voy a hacer? Te dije que usaras condón, Minzo. ¿Ya le dijiste a Chucho? No, no. ¿Y cómo? Ya ni me contesta el celular. ¿Y cuánto tiempo tienes de embarazo? Como un mes y medio. Hijo de eso. Tiene que saberlo. Le voy a decir a Rulo que lo contacte. Tiene que saberlo, Fabiola. Yo sé que tiene que saberlo. Pero, por favor, no digas nada. Te estoy confiando esto y es muy importante. Por favor, no digas nada. Júramelo, por favor. Vémalos a vos y júramelo. Por favor. Por favor. Está bien, Fabiola. Pero tú se lo vas a decir. Ahora sí. Ay, comadre, se ve usted preciosa, bien elegante, hasta parece de polanco, ¿eh? Ay, comadre Sol, es que usted tiene una mano. Y nada más la caída. Ay, chamaja, ¿qué haces ahí parada? Pareces un fantasma. ¿Eh? Entra, que hace mucho frío afuera, chihuahuas. Ándale. Gracias, doña Sol. Quería preguntarle... Este... A ver, comadre. Váyase usted a cambiar. Con cuidado, no se me vaya a caer. Y me la cobran como nueva. A ver, ¿qué traes? Quería preguntarle si usted podría darme trabajo. Es que a lo mejor me tengo que salir de mi casa. Eh, ¿te sientes bien? ¿Quieres un tecito de tila? No, gracias, doña Sol. Solo, por favor, contésteme, ¿sí? ¿Usted me daría trabajo? Pues, no siempre hay trabajo, pero... Si hubiera, pues sí, sí te lo daría. Muchas gracias. Nos vemos. Pero, por favor. Me siento muy mal. Me quiero morir. Me quiero morir, por favor. No he dejado de quererte. Promete que nunca vas a volver a irte. Te lo prometo. Además, sin ti los días no son iguales. Qué rico. Fabiola, ¿es cierto lo que andan diciendo de ti? Dime que es mentira. Mamá, deja a Fabiola. No te metas en esto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estás embarazada? Claro que no es verdad, mamá. ¡Que te calles! ¡Contéstame! ¿Quién te dijo? La mamá del rulo. ¿Eh? Fue la Julia a contarle. Sí, estoy embarazada. ¿Sí? Me agarras todas tus cosas en este instante. Todas tus chivas, ¿eh? Y te me vas para la calle. Pero ¿y a dónde me voy a ir? Esta es una casa decente y yo no voy a permitir que le pongas ese ejemplo a tu hermana. ¿Y a dónde me voy a ir? No, hija, pues yo no sé. Eso lo hubieras pensado antes, ¿no? Que te resuelva la bronca tu novio, ¿no? Fabi, ¿a dónde te vas a ir? No sé, lo haré, pero... Voy a estar bien, te lo prometo. Yo me voy contigo. No, por favor. No hagas nada por lo que te puedan regañar, ¿sí? Te quiero mucho. ¡Órale, que te estás tardando! ¡Espérame tantito! Acuérdate siempre que yo te amo y siempre vas a poder contar conmigo, ¿ok? Sí, te amo mucho. Te amo mucho. ¿Por qué le haces esto a mi hermana, mamá? ¡Eres mala! Deberías cuidarnos. ¡Tú no nos quieres! ¿Por qué tan solapa, niña? Ya vete a guardar. ¡Te va a comer el coco! ¡Doña Sol! ¡Doña Sol, ábrame! ¡Soy yo, Fabiola, por favor! ¡Doña Sol, no está! ¡Se fue a tomar el sol! ¡Regresa mañana! ¿A dónde vas, niña? ¡No te salgas de la plaza porque no es mi territorio y no te puedo cuidar! ¿No me puedes qué? ¡No te puedo cuidar si te vas! Niña, ¿por qué no contestas? ¿Tú por qué eres tan chismosa, eh? ¡Uy! La princesita habló. ¡Pues déjame en paz, que no... ¡Ves nomás! ¡Majestad, perdóneme! ¡Majadera! ¡Esta, esta es mi casa! Es Julia, mi mejor amiga. La de los 15 años, ¿te acuerdas? Bueno, pues ella contó un secreto que se está acabando conmigo. ¿Qué es ese secreto? Eso ya no importa. Lo mejor sería que me muriera. Me siento muy mal. ¡Ay! ¡Ay, niña! ¡Estoy muy chiquita! Cuando vives en la calle, el techo de tu casa es el cielo. Desde ahí ves todo chiquito. La tiendita, los niños, los coches, los insultos y hasta los problemas de una. Estoy embarazada, Marcelita. ¡Uy, uy, 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 uy! Eso sí está difícil. Ay, pero no será la primera ni la última. No te adornes, chiquito. Mira. Eso no es para que te quieras petatear. Pues no, pero... no tengo ni dónde dormir. ¿Cómo quieres que le dé de comer a un niño? Pues puedes encontrar una casa donde lo cuiden ni que tenga unos papás que lo quieran mucho. Ay, no llores, niña. Mientras, ven. Métete a dormir. Esta es mi casita. Mira, ven. Ven. Ya mañana llega Doña Sol y vas a ver todo de otro color. Ven, ven. Gracias, Marcelita. Neto, discúlpame por haberte hablado tan feo. Véngase, princesa. Pásele, majestad. Ven. Ven. Vale. Vente. Marcelita, pero aquí huele mucho alcohol. A ver, ¿por qué tomas tanto? ¿Qué no sabes que te hace daño? ¿Por qué tomo tanto? Porque una vez estaba triste así como tú. Lo empecé a tomar y ya no me pude recuperar. Véngase, véngase. Dale. ¡Gracias! Niña, ya llegó Doña Sol. Ya llegó Doña Sol. Ay, gracias, Marcelita. Y luego nos vemos, ¿eh? Gracias por todo. Cuídate. Sí, tú también. Doña Sol. ¿Y ahora, muchacha? ¿Qué haces hasta ahora tan temprano? Necesito que me ayude. Mi mamá me corrió de la casa y no tengo dónde dormir. Digo, yo pasé la noche con Marcelita, pero de verdad yo no quiero vivir en la calle ni que el cielo sea mi techo ni nada de esas cosas. A ver, tranquila, tranquila. Dime por partes, ¿qué pasó? Estoy embarazada, Doña Sol. A su madre. Ay, mojosa. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Ven, siéntate, siéntate. De verdad que yo le he estado dando vueltas y vueltas al asunto y no sé qué hacer, no tengo ni idea. Por eso vine con usted, para que me ayude al mediante. Ay, Fabiola, ¿y por qué te corrió tu mamá? No sé. Es que no sé nada, no sé ni dónde está el papá del niño. Ay, este, ¿sabes qué? Tranquila, a ver, tranquila, tranquila. A ver, respira. Respira. No me sirve de nada respirar, Doña Sol. Ay, es que vas a ver que vamos a encontrar una solución. Vas a ver, o me dejo de llamar Sol, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Fuerte, hija. Nada de estar chillando. Tú muy fuerte, mi hija, tú muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ya sé, voy a preguntarle a algunas de mis clientas qué se hacen en estos casos, pero... Pero ¿sabes qué? Primero ve a bañarte porque de veras apestas, Refeo. Ándale. ¿Dónde está el baño? Allí. Dios, es como una de... Ay, espérense tantito, ¿eh? Qué pena. Qué rápida. Dejen de estar de chismosas y sigan bailando. ¡Fabiola! ¿Por qué no me contestas el celular, mana? Es porque no quiero hablar contigo. ¿Pero por qué? Ay, por favor, Julián, no te hagas la que no sabes, ¿sí? Eres la única que sabía lo del embarazo y te pedí que no contaras nada. Pero yo solo quería que el chucho se enterara. El chismosote fue el rulo. Deja de culpar a los demás por cosas que tú haces, ¿ok? Siempre hemos sabido que tu lengueta es tu peor defecto. No fue en mala onda. En serio. Si quieres, hablamos mañana. Ya no voy a venir a la escuela. Tengo que trabajar. ¿Pero por qué? Es en serio. Ahí te hablan. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que hablar. Oye, yo no sabía que estabas embarazada. El rulo me dijo. ¿Es lo único que vas a decir? Bueno, ¿y qué vas a hacer o qué? A ver, yo no quiero ser papá. Estamos bien chiquitos. ¿Y qué? ¿Cuántos meses tienes de embarazo? ¿Qué te importa? A ver, a ver, a ver. Ven, escúchame. Mira, estuve trabajando un tiempo en Tijuana y punté una lana. El rulo me dijo de un chavo que... pues que puede ayudarnos siempre que tengas menos de tres meses de embarazo. ¿En qué lugar es eso? Pues uno en donde te sacan al chamaco de una vez. ¿Es de un hospital? Es... No, es una clínica de un tipo que se dedica a eso. Está aquí cerquita, llegamos en metro. Y mira, me hacen descuento, nos hacen descuento. ¿Y qué... qué pasa con el bebé? O sea, ¿qué tal que me pasa algo? Si te hubieras quedado, todo sería diferente. Sí, eso yo lo sé, yo eso yo lo sé. Pero estoy aquí contigo y yo te prometo que nada te va a pasar. Y máximo en tres horas estamos aquí de vuelta, te lo prometo. No, suéltame, Chucho. ¿Sabes que estoy cansada de que todo el mundo me diga qué tengo que hacer y qué no? Que puedo ser mamá o que no podemos ser papás. Ya sé que estamos muy chavos y que no podemos ser papás. Pero al menos yo quiero que el bebé nazca, que crezca conmigo, que después crezca sin mí. Bueno, yo te quería ayudar, ¿eh? Que quede claro. Tengo que leer eso también. Pero eso es para hoy, ¿no? Puerta. Lore, chiquita, ¿cómo estás? Bien. Bien. No sabía si te iba a encontrar. Sí, pues ya sabes, desde que se fue la Fabiola tuve que cambiar el turno en la chamba para cuidar a esta chamaca. A ver, mija, ¿por qué no terminas tu tarea adentro mientras yo platico con tu mamá? Sí, claro. A ver, ¿cómo se cierra? Ah, por acá. Pues, fíjate, Silvia, que me topé con una fundación que orienta a las jovencitas en su vida sexual y en sus embarazos y les da soluciones a las pobres. No, me diga. Hasta que andan en busconas, ¿no? También me enteré que México es el país número uno en embarazo adolescente. Y además que las chamaquitas que dan a luz a sus bebés tan chiquitas tienen riesgo en sus vidas y en las de sus bebés. Doña, es un exagero. La Fabiola lo que necesita es un escarmiento. Ay, mira quién habla, ¿eh? Tú que tienes una cola, pero gigantísima para que te la pisen. Hasta parece alfombra roja. Que ya se te olvidó cómo te embarazaste. No se mete en lo que no le importa. Sí me meto. Porque tú también eres responsable del embarazo de tu hija. ¿Cuándo le hablaste de educación sexual? ¿Cuándo le enseñaste a usar un condón? Asume tu responsabilidad de una vez por todas de madre. ¡Y ayúdala! Ser madre no nada más es trabajar y quejarse. Hay que dar amor. ¿Eh? Hay que dar amor para ser madre. Deja de estar convertida en esa bruja cochina. Deja de estar convertida en esa bruja. ¡Vamos! 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 ¿Cómo has estado? Te extrañé un buen, mamá. Estoy bien, gracias. ¿Te ayudo con las bolsas? No, gracias. ¿Tienes una amiga nueva? No, hombre, esa ni es mi amiga. Hoy la trajo el chucho. ¿Ya me vas a perdonar? No te puedo perdonar porque no me has pedido perdón. Pues te lo estoy pidiendo. Ya perdóname, mamá, no seas gacha. La escuela no es lo mismo sin ti. Ya no hay quien me explique las matemáticas. Muchas cosas cambiaron, ¿sabes? Estar embarazada te cambia completamente. ¿Sabes qué? Te perdono porque sé que no lo hiciste con mala intención, ni mucho menos. Pero también me quiero ir ya porque siento retefeo de ver al chuche más con otra, ¿vale? Javi, sabes que te quiero muchísimo y que puedes contar conmigo para lo que sea. Extraño bailar contigo. En esta vida existen épocas y esa ya pasó. Qué bueno que la ayudó. Ay, mira, ya llegaste, mi niña. Qué bueno. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, gracias. ¿Qué tienes? Nada, no se preocupen. Nada más me dolieron los pies en el camino y ya. A ver, a ver, siéntate, siéntate. A ver, mira, ella es Alejandra, la psicóloga que te conté de la asociación. Gire, ¿eh? Mucho gusto. Mucho gusto, Fabiola. Bueno, yo voy a prepararles un cafecito mientras ustedes platiquen. Claro que sí. Gracias, doña Sol. Muchas gracias. Dime, ¿cómo va tu embarazo? Pues bien, eh, no he ido al ginecólogo desde que doña Sol me llevó cuando empezó todo esto. Entonces. En la asociación te podemos apoyar con eso. Pero urge, gire. En conjunto con otras organizaciones te brinda apoyo durante el embarazo, el parto y el posparto. Hay muchos casos como el tuyo. Muchas adolescentes con quienes puedes platicar. Pues es que la verdad es que a mí me da mucha pena. Digo, doña Sol es bien buena onda y me ha estado ayudando mucho y pues me ha hospedado y ha sido muy linda, pero no me puedo quedar aquí para siempre. Mi mamá no quiere saber nada de mí, me corrió de la casa. Ya hasta dejé la escuela. Ahorita lo más importante es que estés tranquila. Para que tu vida y la del bebé no corran peligro. También conozco fundaciones con las que trabajamos que tienen programas para evitar que las niñas embarazadas dejen la escuela. Bueno, y a todo esto, ¿cuánto tengo que pagar? Nada, estos apoyos son gratuitos. Y, bueno, la verdad es que yo he estado pensando en dar en adopción al bebé. ¿Usted cree que de verdad una buena familia quiere adoptarlo? Mira, dar en adopción a tu hijo puede ser algo muy doloroso. En casos extremos, sucede y funciona. La mayoría de las mujeres ve la adopción como una primera opción. Pero una vez que dan a luz, muchas cambian de opinión. ¿Y ser muy difícil? Es un proceso largo. La adopción legal es un trámite que lleva a cabo el DIF. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos y logran formar una familia así, adoptando a los bebés de las madres que los dan en adopción. Oiga, nunca más lo volvería a ver, ¿verdad? Solo lo podrías ver si él te busca siendo mayor de edad. Si es menor, tienen que ser sus padres adoptivos quienes lo autoricen. Pues, muchas gracias. Tienes que estar muy tranquila. Esta decisión no la tienes que tomar así. De repente, puedes tomarte tu tiempo, verás poco a poco. Y con el tiempo, tomarás la decisión que sea mejor. Es que ya no sé ni qué pensar. Ya no sé qué es lo mejor. Mira, no es el fin del mundo. En la asociación te vamos a apoyar y te vamos a orientar. Muchas gracias. No manches, Lore. Si siempre comemos lo mismo, cuando no son frijoles, son quesadillas. Pues, tú has visto, si bien nos va a veces una piernita de pollo, pero la verdad es que mi mamá no puede con los gastos y menos de un chamaco. A veces ni para la renta hay. Pero, ¿entonces quién se quedaría con el bebé? Pues, supuestamente una familia que lo quiera mucho y que no pueda tener hijos. Mira, a veces me pongo a pensar que eso es lo mejor, pero también me pongo a pensar que pues se debe sentir re feo pues separarte del bebé, ¿no? A veces siento sus pataditas. Pero pues también pienso que no tengo nada que darle y pues así no se puede. Digo, doña Sol me dijo que me podía quedar en su casa hasta que el bebé naciera, pero... Pero pues, ¿y luego qué? Lore, prométeme algo, ¿sí? Sí, ¿qué cosa? Que vas a pedir condón cuando tengas sexo. Yo sé que te da pena y que te da risa, pero te juro que no es de risa, ¿vale? A mí no me dijeron, no me informaron. Yo no quiero que esto te pase a ti. Yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé ni por lo que estoy pasando, ¿ok? Sí, te lo prometo, Fabi. Mira, en GIDE hay mucha información que nos pueden dar. Yo quiero que vayamos juntas, yo quiero que tú te enteres de tus derechos, de muchas cosas que a lo mejor nosotras no sabemos, ¿vale? Vale, te lo prometo. Te lo prometo, chocas. Te lo prometo. Ok. Oye, Fabi, mi mamá dice que quiere hablar contigo, que si vas mañana a la casa. ¿En serio? Sí, creo que estoy arrepentida. Sí vas a venir, ¿verdad? Mira, déjame lo pienso. No. Sí, ve, por favor. ¿Dormí? Hice mi tarea y todo. Te bañaste a la hora que era necesaria. Vengan a sentarse a la mesa. Sí, vamos. Te preparé el molito que te gusta. O sea, sirvele agua a tu hermana, ándale. Sí. Sí le pusiste azúcar, ¿verdad? Sí, ya tiene. Debes de tener un montón de hambre, ¿verdad? Con esa pancita. Pues sí, la verdad, sí. Prueba. Está riquísimo. No, pues sí te quedó bien bueno, la verdad. ¿Te gustó? ¿Qué pasa, mija? Me extrañaba tanto esto. No sé, a mi hermana, a ti, la casa. Mi casa. Fabi. Mija, perdóname. No, no debí de haberte hablado como te hablé, ni, pues, echarte de la casa y eso. Una mamá no debe de actuar así. A mí no, doña Sol. El otro día me pasó una regañada bien fea, pero tenía razón. Y es que a veces estoy bien preocupada por la lana, por la chamba, por ustedes, porque tampoco las ven todo el día, no sé dónde andan. Y yo sé, Fabi, que parece que estoy enojada con ustedes, pero yo no estoy enojada con ustedes, mija. Estoy enojada conmigo porque... pues, a veces pienso que no voy a poder. Te veo... con esa pancita, mija, y... y pues, no está fácil, Fabi. No estuvo fácil para mí tampoco, ¿eh? Y yo no quiero que te las veas tan duras, mija. Pero... pero no estás sola. Y vamos a salir adelante de esto juntas. Como siempre. ¿Me perdonas, mija? Claro que sí. Y te entiendo, ¿por qué? Estoy pasando por lo mismo. Vamos a comer. Fabi, te quiero regalar algo. ¿Qué? Cierra los ojos. ¿Qué es esto? ¿Ya les puedo abrir? Ya. ¡Wow! Son las notas que querías, ¿viste? No se necesita ser hombre para regalarte unas. Muchísimas gracias. Pero póntelas. Ay, mano, no me van a entrar. Traigo los pies bien hinchados. Bueno, más. Pues hay que intentarlo. Lo intentamos, ¿eh? Igual. Sí, sí, sí. Espérense, a ver. A ver. Mi bebé nace en dos meses. Para entonces voy a tener 16 años. Todavía no sé bien qué voy a hacer cuando nazca. Me preocupo mucho, pero también sé que no es el fin del mundo y que no estoy sola. Quiero seguir estudiando y seguir adelante. Espero poder conseguirlo. Pero ni te preocupes, porque te prometo que en cuanto me recupere nos vamos a comprarte algo a la tienda. Ay, esa voz me gusta. ¿Y cómo en cuánto es eso? Como en una semana. Pues a mí también me hubiera gustado tener hepatitis, ¿eh? Te la pasas a todo dar. Ay, sí, tú ya te quiero ver aquí echado, tirado, amarillo e hinchado. Sí, qué martirio. Si lo único que haces es escupirle a los hombres en las redes sociales y ya. Ay, yo le escupo a los hombres, flaco, ¿cómo crees? Pues... Claro que no, lo único que no me gusta es el patriarcado a la que la sociedad se ha sometido durante siglos. ¿Sometida? ¿Sometida? O sea, mi papá te tiene súper sometida. Si lo único que haces es estar ahí acostada y te deja hacer lo que quieras. Bueno, esa es... Yo en cambio soy tu esclavo.